Es JP Oh yeah, oh yeah, oh yeah Esto es Cumbia Es JP Tu Ciervo Ok, el otro día estaba escuchando un grupo con un superrismo Algo rico, algo relajado Te preguntarás por qué me gustó La misma canción lo responde Si me preguntas te responderé Te explicaré, no te esconderé, no revelaré No me avergüenzo porque esto es poder Esto es placer, esto es tener una razón de ser Yo tengo un gozo que nunca termina Porque minuto por minuto él me llena de alegría Día con día al ver sus maravillas Es que es suficiente para cantarle todo el día Y te preguntas por qué yo canto así No te cuento de quién eres para mí Mi salvación, mi fortaleza, mi reputo, mi grandeza Y si no es suficiente todavía queda Porque la cumbia está buena y también mi Dios Porque la cumbia está buena y también mi Dios Ay que chévere cantarle a Él Ay que chévere cantarle a Él Porque la cumbia está buena y también mi Dios Porque la cumbia está buena y también mi Dios Ay que chévere cusándola Ay, qué chévere, gozándola Oh yeah, oh yeah Y pues como siempre va a haber quienes digan que esto no es de Dios Que es blasfemo, mundano y todo ese rollo Pues para ellos ahí les va esto hombre Yo recibiendo el espíritu y he vivido en plenitud de su gloria Y entiendo lo que es su historia, se me ha revelado ahora lo que es vivir en victoria Por eso hago memoria que me saco de la escoria Y no me canso de cantarle, y con esta cumbia se hacen más interesantes Para que le canten, para que le dancen, es para los que con toda su alma le levanten Cuando Tapí lanzaba en el espíritu, si le ponían cumbia él bailaba como tú y yo Le preguntaban por qué tanto escándalo, ya que no sabes lo que el rey Tapí le respondió Porque la cumbia está buena y también mi Dios Porque la cumbia está buena y también mi Dios Ay, qué chévere cantarle a él Ay, qué chévere cantarle a él Porque la cumbia está buena y también mi Dios Porque la cumbia está buena y también mi Dios Ay, qué chévere gozándola Ay, qué chévere gozándola 1, 2, 3, cumbia Ok, esto es un tributo a Kaios Que adores esta canción Cumbia of Sands, baby Un poquito de improvisación Canto a Cristo aquí Muy dentro de mí Este ritmo sí que te gusta a ti Este Kaios en otro nivel Levantándose al señor y el resto Esto está chévere Alto cual cover es A ti yo te veré I represento en inglés Mandarino japonés No importa el idioma para alabarle a él Y todo el mundo con las manos arriba Cumbia Porque la cumbia está buena y también mi Dios Porque la cumbia está buena y también mi Dios Ay que chévere Cantarle a él Ay que chévere Cantarle a él Porque la cumbia está buena y también mi Dios Porque la cumbia está buena y también mi Dios Ay que chévere Gozándola Ay que chévere Gozándola It's J.P. It's J.P.